Hola y muy bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de photoshop con psdbox mi nombre es andrey y hoy os voy a enseñar cómo crear un retrato cómo retocar un retrato en photoshop este es el resultado final de este retoque voy a enseñar la foto inicial es esta por tanto os voy a hacer es un revelado en raw y retoque en el que os voy a enseñar voy a hacer un poquito más de zoom en la cara para que lo veáis un poco mejor en el que os enseñaré cómo pasar de esa foto a esta de aquí es un retoque quizás un poquito más extremo lo que normalmente hago pero es para enseñaros un poco cómo podéis conseguir este nivel de detalles los tonos y todo lo demás voy a trabajar en photoshop cc 2018 aunque lo podéis hacer en versiones anteriores si tenéis por lo menos photoshop cs6 pues aún mejor porque como veis vamos a utilizar consultas de colores y como veréis aquí no tengo muchas capas tampoco vamos a trabajar con técnicas habituales vamos a utilizar la separación de frecuencias y luego luego lo que va a enseñar es cómo crear máscaras porque todos estos efectos sobre todo estás esto de aquí en los efectos que conseguimos a veces en la cara se consiguen con máscaras de capa cosas muy sencillas muy básicas pero os voy a enseñar cómo lo he creado tendréis todo lo necesario para esto incluida la foto raw en la carpeta de recursos en este retrato está hecho por dimitri marco la foto la descargué de model mayhem puntocom en formato raw le pedí permiso y me dio permiso para hacer el tutorial aquí tenéis más fotos en raw quizás cuando tú veas este vídeo ya no estén disponibles las fotos aquí las ponen en formato raw gratis para que podáis descargarlas y y retocarlas es una buena fuente para descargar fotos raw pero como digo es un fórum y a veces pues las borran yo os doy esta foto con que es la que he descargado y como digo le permitió le pedido permiso me puse en contacto con él y me dio permiso para hacer el tutorial y daros la foto vamos a empezar espero que os guste es un tutorial de dificultad intermedia quizás no llega ni a intermedia y ahora espero que os guste y vamos a empezar ah ah Gracias.